¡Oh! ¿Qué hice todos mis videos de las espejas? Ya aquí ya está en español, si continuamos ya tenemos 120 Así que hoy vamos a ir a por nuestra primera batería Para poder ir a hacer los diálogos que me hacían falta del video anterior Porque... ¡Oh! ¿Por qué me viene por aquí? Ya, pues me voy a tirar abajo Hay cosas abajo, pero no les recomiendo hablar porque... Esperen, 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 esperen Algo que pasó en mi televisor Ah, 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 ah Ahí está En mi televisor porque no... ¡Ah! Se ve horrible la imagen en mi televisor No se ve en el desmadre que tengo de cables, así que el televisor se ve horrible Este... Mientras que... La grabación se ve un poquito mejor De lo que se debería normalmente Digamos hacia allá, allá que venía Estoy todo bañado ¡Qué feo se ve mi televisor! No me gusta verlo, pero se ve más colorido, pero se ve bien feo Tal vez algún día les muestre como ruge, pero... Todavía no Vamos a ir a por nuestra batería, mira Este juego es un juego bastante colorido Y... y... Por eso en los videos anteriores se hizo unas ondas con el brillo para que se viera mejor Pero al mismo tiempo terminé despintando varios de los... Los negros se veían todos deslustrosos, ¿entienden? Así que ahorita no se como se va a ver Hoy estoy en... Digamos en práctica Casi Así que... Bien, eso es... Ahora... Vamos a ir a... ¿A dónde madre voy? ¿A dónde madre voy? ¿A dónde madre voy? ¿A dónde madre voy? Tal vez corte la onda ahí para que se viva caer Bien, entonces este no fui por el que me había equivocado porque se me olvidó que madre se estaba haciendo Así que continuemos Yep Uff, uff, casi me caigo No, 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 ahí se... Uff, uff, gracias, gracias, gracias Hola Una batería a cambio de vuestro regalo Ahora usted está tuerto, señor Yeah, super rock and roll Bueno, vamos a aprovechar que no tenemos ninguna espera para ir a hacer los diálogos Si es que todavía salen Ojalá que salgan porque me quiero quedar con ese agujero allí En ese asfalto por ahí De hecho, creo que no he hablado con mi tío, así que voy a ir a hablar con el tío Ni con mi tío ni con el alcalde El alcalde es el que vive en el molino, por cierto Quiero hablar con mi tío primero Vamos a empezar a ver que es calvo Hola tío Si es calvo, jaja Hola No creo, creo que hay momentos mucho más inoportunos en tu vida O sea, no hay pies No hay plata ¿Qué madre le pasa a sus pies? El mío debería haber al médico, usted no tiene dedos En cualquier caso, serías tan amable de prestarle a tu querido tío 90 esferas de los precursores Para que pueda ponerse en camino A cambio te daría una batería Nope Nope No, 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 no Ven, solo voy a hablar con él y me pide pisto Generalmente los tíos me tendrían que dar pisto No, pedirme pisto Soy su sobrino Hola No, 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 no me digas que vosotros dos también tenéis problemas Si ¡Monstruos, no! ¿Qué que es eso? No No, no, ahora sí, ahora sí ¿Qué? Yo creí que usábamos magia No éramos medievales Yo vengo de ahí, por cierto Yo vengo de ahí ¿Has pagado la factura? ¿Qué? Oh, 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 oh Qué gracioso Sí Mirad, si arregláis el rayo eco os daré una batería No Otra cosa Si por casualidad os interesa hacer una contribución a mi campaña de reelección Tal vez consideréis daros otra batería ¿Otra batería? La contribución mínima es de unas modestas 90 esferas Y así nos están exprimiendo Gracias, señor Cha No, ahora bien Ahora vamos a continuar Voy a aparecer allá así, mágicamente Uno Dos Pup Entonces, bien, como les decía Ahorita estábamos en camino hacia el adentro de esta cosa Bien Ahora que él nos dio la misión de los engranajes Voy a hacer eso ahorita Que estoy aquí cerquita Este Saltan hasta aquí arriba Que esa es como la misión Lo primero que vienen a hacer aquí Voy a ir a Voy a continuar con lo de Con lo de la misión del respirador después Bien Si vienen por aquí atrás de este edificio Rana Y aquí está Esperen Antes de hacer cualquier cosa Este Hay algo que estaba evitando que el rayo eco llegara hacia el molino Pues bien Es este espejo Los Lulkers empezaban para tener esta máquina de vapor En realidad no tengo ni idea para qué No tengo ni idea de qué manera es hacer esta máquina Simplemente es el que dice los Lulkers Y que está utilizando la energía del fuego Y no podemos No podemos No podemos Permitir eso Dislexia Entonces Antes Lo que tienen que hacer es pegarle a este espejo Bien No A A A ese espejo Bien Dejenlo ahí Al principio Todo toque en el rayo Para que tengan eco O sea Suben por aquí Rápido Y así conseguimos Otra batería Y ahí está Con eso Ya tenemos ¿Cuántas baterías? 8 No falta solamente una Pero yo voy a agarrar Todas las baterías que pueda Antes de irme De viaje La cosa aquella Para así No necesitar tanta onda Al igual que todas las esferas de Precursor Pienso dejar este lugar vacío Para nunca volver No más Bien Lo golpean Ya está Entonces el rayo va a llegar hasta El vacío De alguna manera Detecto que no lo estaba en rollo Aquí tenemos mosca Ah Me están matando Oh sí Solo estoy a un golpe de morir A ver Para usar ¿Qué es lo que usar? Ahí está Y podemos utilizar el rayo Para encontrar Donde está la torre siguiente Porque tenemos que ir a buscarla Obviamente Porque hay que redirigir El rayo Hacia el pueblo Yo acabo de decir eso No voy a golpear Te voy a despedir Y si no Seguir probándome mis diálogos Ok Ok Ese como Freezing No se preocupen No es mi capturadora Es mi Playstation Ja 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 Esta necesito recuperar mi salud ¿Sabes lo que pasa? Pues bien que nada No es mi Subí Vale Uy Tengo miedo Vamos a poder Ok Ahora Ah no llegué Bueno ahorita no puedo ¿Qué quiero que madres? No puedo ver No puedo permitirme que me pegue nada Porque voy a morir, casi muero Oh Dios, oh Dios Estoy casi muerto En serio estoy a punto de morir What, what, impossible ¿Qué? ¿Qué? Oh, oh, oh Estoy jugando muy mal Estoy jugando muy mal, estoy jugando muy mal Ahí está, otra mosca Tengo tres moscas, que parecen más abejas Para mi parecer, ¿verdad? Pero Son moscas, ya en la versión ingles Dicen moscas, en la versión japonesa no tengo ni idea ¿Qué dice? Pero a veces tienen algo parecido No toquen esos peces de ahí abajo Porque los van a matar, los van a Lástimar Con tiempo yo, ah, todavía se tiene Bueno A ver, a ver, es su eco verde Ah, pero ahorita creo que podría Aprovechar y saltar por aquí Llegan al agua No hay problema en No hay algo aquí, no hay nada No veo nada, por lo menos Y por aquí nos topamos con este tipo Hola, wey Por lo menos pareció escuchar una rana La rana de René Hola Nada Te lo dije Esos monstruos que patrullan el océano Me han roto las redes Él es el pescador, por cierto Y se van comiendo mis capturas Intente lo que intente No hay manera de pescar un solo pez En este río No será tu aliento Lo creo Creo que tiene un patoje de Fairytale en el hombro What? 200 kilos son como 400 libras Por cierto O sea, what? Con una redesita ¿Quieres pescar? Sí! Verde Amarillo Y también la carnada Y la va a vender Y van a vender Nosotros vamos a ver si Explocados Desgraciada Ok, gracias ¿Y por qué se ríe? Pues Y ahora Minijuego Agarren Pececito Pececito Esta cosa es más complicada De lo que parece Ustedes No, no Vengan y digan Si fallo No vengan y digan Ay, como lo regalaste Es más difícil De lo que parece Creanme No, no Es una anguila Es una anguila Es un piter No permito Piter por aquí Qué reforma ¿Cuántas? ¿Qué? Se me escapó uno ¿Dónde? No lo vi Es que mi televisor Se ha ido horrible Y no puedo distinguirlo Muy bien Creo Sí, firme Claro ¿Cuántas llevo uno? Entra Genial Ya llevo Como casi la mitad Yo les digo No pueden dejarlos escapar Así que Oh, uno Grándote Claro, uno Grándote Viene Uno Grándote Se me escapó uno No No lo había visto Pensé que era una anguila Pensé que era un piter ¿Cuánto me falta? Ya casi Ya casi Shit No 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 Todavía no termino ¿Cuánto me falta? Shoot 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 No 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 Si lo logro primero Voy a estar muy feliz Ok Ya casi lo consigo Eso dice él Por lo menos No le creo Pero Quizás de tiempo Lo conseguí Y nada más Me está estafando Oh Si Jajaja Esa panza Uh Brilla Y con eso Vamos a ir hasta la isla De Misty Porque de otra manera No podríamos ir nadando Porque nos traga un tiburón lurk Y bien Creo que aquí queda El video de hoy Nos vemos El próximo desplay Jacky Daxter En español Nos vemos Soy Nintendex Este Bye Voy a dar partida Aquí